Que calor 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 La rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión Báilalo por obligación Que calor 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 Para la muñeca por favor Por favor Las mujeres me las como al vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor, mor, mor, mor Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco Tú le das abajo mami con mucho saoco Como tú lo mueves en el mundo lo mueves poco Dale, dale, bailalo loco Como tú lo mueves en el mundo lo mueves poco Dale, dale, bailalo loco Como tú lo mueves en el mundo lo mueves poco Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba el que es real Que calor Que acá En la discoteca, que calor Y acá Para la muñeca por favor Que acá En la discoteca, que calor Y acá Para la muñeca por favor Que calor Que calor Que calor Que acá En la discoteca, que calor Y acá Para la muñeca por favor Y acá Llego Gracias.